... Agarrele, agarrele el pelo, agarrele el pelo Toma causa Y ahora a la bicho, a la bicho ¡A la bicho! ¡A la bicho! ¡Pásate! ¡Pásate! ¡Pásate que es cara de pase! ¡Odale hombre! ¡No pasa nada! ¡Tus ojos! ¡Yo quiero tus ojos! ¡Nada más! ¡El demás ya vaya para allá! ¡Los ojos nomás!